bienvenidos a una nueva emisión de ingeniería global en su ciclo 2022 estamos aquí en el museo de la industria en el corazón de barrio general paz epicentro de la historia industrial de córdoba y el país para brindarles a ustedes el único programa de ingeniería en córdoba te cuento cuáles son los temas que vamos a tratar en esta nueva emisión visitamos la empresa oreste berta para ver cómo avanza la generación de biocombustibles en córdoba y te mostramos también los ensayos que se realizan estuvimos presentes en el laboratorio de hemos derivados de la universidad nacional de córdoba te presentamos una diplomatura en estrategia y direcciones generales ejecutiva córdoba avanza en la generación de biocombustibles más de 6.000 vehículos de la flota de la provincia de córdoba ya comenzaron a utilizar estos biocombustibles biodiesel y bioetanol visitamos la empresa oreste berta quien lidera esta adecuación realiza además todos los ensayos pertinentes y el seguimiento de esta iniciativa bueno nos encontramos en noreste berta en el área dinamómetros estamos principalmente lo que es dinamómetro de rolo donde tenemos un auto sobre el rolo y bueno estamos haciendo trabajos para los clientes de tipo de combustibles ensayos de aceite ensayo de biocombustibles y en este momento estamos trabajando para lo que es el gobierno con el tema de los biocombustibles biocombustibles hablando de etanol y de biodiesel siempre buscando el modo de conocer qué es lo que pasa en los biocombustibles en los vehículos en los motores si mejora no mejora si hay problemas de rotura sino o sea midiendo y haciendo todas las mediciones sobre dinamómetro con todos los parámetros que hay que medir en unas curvas de potencia consumo de combustibles y bueno el lugar para hacerlo es sobre los dinamómetros o sea dinamómetro de motor o dinamómetro de rolo los combustibles que se han usado hasta el día de hoy normalmente proviene de lo que es el petróleo o sea es una fuente que se va a agotar en algún momento y bueno de hace mucho además Henry Ford ha estado trabajando pero con combustibles ya de esa época pero se trabaja de otra manera tratar de dejar de lado lo que es el petróleo y tratar de conseguir combustibles de otras de otros medios de otras del cereal por ejemplo de otras fuentes hoy en día se está trabajando mucho de lo que es la soja para hacer lo que es el biodiesel es del maíz el etanol de la caña de azúcar y bueno y eso llevado a los vehículos podemos reemplazarlos por el petróleo por lo que es las nastas el gas hoy nosotros acá con el gobierno hemos comenzado a trabajar digamos con un principio fundamental que tenemos que hacer ensayos con etanol o con biodiesel siempre cumpliendo con las normas internacionales o sea el gobierno está implantando en este momento que la flota del gobierno se utilice con B20 o E17 pero qué pasa hay que hacer un seguimiento de eso hablamos de la potencia de los motores en lo que es diésel y en lo que es nasteros los motores de gasolina si utilizamos etanol normalmente el etanol que lo que hace es un combustible más frío necesitamos sí o sí más combustible para para generar la misma potencia calórica de lo que es la nasta por lo tanto el combustible bioetanol digamos el etanol en sí nos va a consumir más un motor nastero de combustión de gasolina un motor de gasolina nos consume más cuánto más y puede consumir un 20 un 30 por ciento más eso sí qué es lo que está pasando ahí vamos a tener mayor consumo vamos a generar mayor contaminación y no porque es como que ahí empiezan todos los estudios cuánto necesito de energía para sacar el petróleo de abajo la tierra y cuánto necesito de energía si hacemos el seguimiento completo de la energía que se necesita para tener el combustible en el surtidor y están dando resultados de que con los biocombustibles se necesita menos menos consumo de energía cuando uno comenzó yo ya sabía que iba a ser una transición larga o sea es una transición que nosotros venimos haciendo y hace mucho tiempo y no es cambiar de un día para otro en brasil hace muchísimo tiempo que está yo creo que hace más de 20 años que está y todavía sigue modificando lo que los sistemas de inyección en el país hay muchos lugares santa fe es uno que ya están utilizando todas las flotas de colectivos con el combustible o sea se ha logrado hacer ciertos sistemas de inyección que se van mejorando en el tiempo pero pero con el correr de los días siempre va cambiando así que yo creo que uno puede decir la transición comenzó cuando termina no lo sabemos pero eso seguro